Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es Gol por Gol América y estamos a través de Fox Deportes. Qué bueno que nos acompañan en este día martes. Ya vamos avanzando con la semana. Es día de fecha de Leeds Cup. La segunda fecha se va a disputar hoy. Día de inicio para la Copa Centroamericana. Torneo de CONCACAF. Hay mucha información para compartir con todos ustedes. Les saluda Mauricio Caguas. Estoy con Felipe Valencia. Venís hoy tranquilo o venís con intenciones de crítica fuerte. No, no, a ver si no me dan motivos. Si no me dan razones, no voy a decir nada. Qué gusto saludarte, Mauricio. Hola, amigos que nos acompañan en una nueva edición de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. También estamos a las puertas de que se comiencen a disputar los boletos a la Copa del Mundo Sub-20. Y antes de comenzar, felicitaciones, Guatemala. Segunda medalla olímpica en su historia de la mano de Jean-Pierre Broll Cárdenas en tiro con escopeta. El bronce es para Guate. Así que felicitaciones, Chapines. La gloria para Guatemala. Segunda medalla en la historia. Así es. No es fútbol, pero es una noticia que sí queremos compartir con nuestros hermanos Chapines, que son millones en los Estados Unidos. Así que felicidades. Se dice, imagínate, dos medallas. Es difícil para naciones centroamericanas ganar medallas olímpicas. Y Guate ya tiene dos. Ok. Hablando de la región centroamericana, fecha uno hoy de la Copa Centroamericana. Recordemos que se dividieron en grupos. Se juega formato suizo. Es decir, no son partidos de ida y vuelta. Son en total cuatro partidos para cada equipo. Dos como local y dos como visitante. Justamente revisamos los encuentros de esta primera fecha. Así se va a jugar por la Yola, que será oficialmente el primer partido de esta temporada de la de este torneo, segundo torneo de Copa Centroamérica o centroamericana. Se va a medir a Antigua de Guatemala. Dirian Gen recibe a Motagua, mientras que Herediano lo hará de local ante el Tauro. Estos son los partidos de hoy. Ok. Para mañana, Managua frente a Municipal, Firpo frente a Comunicaciones y Zapriza ante Guanacasteca. Y para el jueves, a la Cuelense ante Maratón y Olimpia frente al CAI. Estos son los duelos que se van a disputar esta semana en la fecha uno. Otra vez, Olimpia-CAI. Fecha uno. Sí, pero ya es un CAI muy diferente al del año anterior. Cuidado. No, es muy diferente. Cuidado, los fantasmas. Olimpia, cuidado, Olimpia. Es muy diferente el CAI. Cuidado, un sustotote otra vez. Cuidado. En la Cuelense maratón es de los más apetecibles de la jornada. Y ese Motagua, Dirian Gen, también tremendo encuentro. Que se va a disputar en territorio nicaragüense. Justamente ayer ambos técnicos se presentaron para conferencia de prensa. Habló Diego Vázquez y también habló José Yacone, que tiene ya su tiempo dirigiendo en Nicaragua. Lo recordamos más por su paso en Costa Rica, pero le va bien en Nicaragua con el cacique Dirian Gen. Aquí están las declaraciones de ambos técnicos que se van a ver las caras esta tarde-noche. Bueno, la referencia más clara fue el torneo pasado, donde Esteli llegó bastante largo, le ganó a muchos equipos grandes. Entonces eso demuestra un crecimiento en el área. Y Dirian Gen viene de ser bicampeón y, bueno, lógicamente que no se queda atrás. Entonces hoy las distancias son mínimas. Todos los equipos es un torneo de campeones del área. Por algo son campeón y subcampeón del área los que clasifican. Y, bueno, estamos hablando de todos los mejores equipos de Centroamérica. Entonces nosotros tenemos experiencia en este torneo anteriormente y no recuerdo haber tenido un partido sencillo que ganamos con facilidad. Todos los partidos costaron, los tenés que trabajar y tenés que estar muy bien para poder imponer el juego que desarrolla cada equipo. Entonces en ese caso estamos muy conscientes y no subestimamos a nadie. Al contrario, lo miramos con mucho respeto al fútbol de Nicaragua, en este caso a Dirian Gen. Bueno, lo que acabo de decir, parecido a la pregunta de tus compañeros, las expectativas. Nosotros nos basamos mucho en tratar de imponer nuestro juego, que es lo que vamos a intentar hacer, es lo que hemos venido trabajando a lo largo de este tiempo y el torneo pasado. Y eso vamos a intentar desarrollar. Siempre respetando el equipo rival que tiene jugadores interesantes. Bueno, el caso de Matías Galvalide, Richard Rodríguez, tienen un paraguado adelante. Otro argentino también, creo, por el lado izquierdo, que es Torres. Tiene jugadores interesantes que de buen pie, que manejan bien la pelota. Entonces tenemos que estar muy ordenados, muy bien y obviamente con nuestras armas tratar de hacerles daño. Bueno, eso de características físicas superiores corre por su cuenta. Nosotros nunca nos vamos a dar por menos. En realidad estamos preparados para estos partidos. Lo tomamos con mucha ilusión. Venimos haciendo un buen trabajo y nos sentimos bastante sólidos en nuestra casa. Esperamos tener nuestra mejor versión porque sí es un equipo de tradición, de respeto, pero también confiamos mucho en nuestras posibilidades. Bueno, nosotros ya llevamos año y pico de trabajo. Hay un mayor conocimiento entre todos, jugadores y cuerpo técnico, y eso hace que nos entendamos mejor, que tengamos mucha más comunicación, mucho más entendimiento de lo que queremos mostrar en la cancha. Así que bueno, eso sí, es un avance. Yo siempre digo, como usted dice, yo no me gusta pronosticar nada, porque en el fútbol hay muchas variables, pero sí me siento confiado con el material humano que tenemos, con el trabajo que venimos desarrollando y la expectativa es la misma, obtener un triunfo en nuestra cancha. Y justo para continuar palpitando ese encuentro que abre la participación de Motawi Dirianjen en la Copa Centroamericana, hacemos enlace con Faisal Rishmawi. Faisal, gusto de saludarte, momento para debutar del ciclón azul ante el bicampeón de Nicaragua. ¿Cómo estás? ¿Cómo les va, compañeros? Sí, se espera un partido que para mí no va a ser fácil, ojo, no va a ser fácil jugar contra este Dirianjen. Este Dirianjen viene de ser bicampeón en su campeonato local y también viene de ser campeón de Copa Invicto, con varios partidos que lo sacó adelante después de venir perdiendo en el malgador. O sea que este equipo, aparte de tener calidad, también tiene mucha lucha, mucha entrega. A Real Esteliz le remontó en la semifinal antes de salir campeón contra Matagalpa, donde también, por cierto, remontó. Así que no, este es un buen equipo este de Nicaragua, como también es un buen equipo Motagua, por lo que yo espero un partido serio, un partido muy bien disputado, un partido difícil. Sí, prácticamente nos estás diciendo que se aliste Motagua, ¿eh? Y yo tengo a Motagua, lo tengo como favorito y hasta obligado a ganar, porque, hey, de acuerdo, muy bien por el Dirianjen y que junto a Real Estelía han demostrado ser instituciones muy sólidas, con muy buena estructura alrededor del equipo, todo muy bien. Pero al final del día, es el Motagua. Si comparamos planteles, si comparamos inversión, o sea, no hay comparación. Motagua es más que Dirianjen, ¿quién tiene que ganarle hoy? O ya vamos a decir que la Liga de Nicaragua está en el nivel que la Liga de Honduras. Pregunto, Feizal. No, no, estamos claros en que la responsabilidad es de Motagua. Si bien es cierto, Real Estelía hizo un gran papel hace no mucho tiempo, pero no era el favorito. Obviamente, cuando la pelota empieza a rodar, pueden suceder otras cosas, pero la responsabilidad deportiva la tiene Motagua, por lo que ya mencionamos, plantel, historia, porque Dirianjen, entre otras cosas, si vamos a la estadística, no ha podido nunca contra un equipo hondureño en competencias internacionales. En 11 partidos ha perdido 10 y ha empatado uno. Le ha costado mucho a Dirianjen, por alguna razón los equipos hondureños. Pero en términos de actualidad también sabemos que hay una superioridad teórica de Motagua y del fútbol hondureño sobre el fútbol nicaragüense. Veremos después en la práctica, ¿verdad? A ver, Faisal, y qué hablar del Motagua, que en la última Copa Centroamericana solo ganó un partido fuera de territorio hondureño, que fue al Verdes de Belice. Administrativamente también le ganó como visitante a Lancho, pero a ver, no vale, porque fue en la misma cancha de Motagua, eso no vale, eso no vale. Así que Motagua no es un gran visitante. Entonces, ¿de qué se tiene que preocupar con respecto a Dirianjen? Mira, Motagua se tiene que preocupar para mí de que Dirianjen tiene un par de buenos jugadores, tanto nicaragüenses como extranjeros. Los coronel, el delantero de ellos, como el paraguayo, el 9. Hay buenos jugadores en este plantel de Dirianjen. Motagua también se tiene que cuidar de sí mismo, ¿verdad? Tiene que cuidarse de las lagunas defensivas que demuestra, que viene demostrando desde el campeonato pasado hasta el debut contra la UPN en este momento, que la UPN lo hizo ver mal defensivamente, lo complicó con muy poco. Tiene que ser efectivo arriba, eso sí, tiene buenos delanteros. Motagua tiene con qué ser efectivo arriba. Y tiene también, me parece a mí, la deuda, acarreada una deuda en torneos internacionales después de haber perdido tres finales de liga con Kaká. Yo creo que todavía el aficionado motagüense tiene esa espinita adentro. Entonces, habría que ver y tiene que empezar a demostrar Motagua que se le puede poner a la par a Zapriza, que se le puede poner a la par a Olimpia y que puede levantar la mano y decir, miren, ve, con autoridad yo también voy a pelear este título. Sí, a falta de ver a Zapriza y a la Juelense debutar esta semana, así de entrada, no se ve tan, digo, no se ve tan factible hablar de un Motagua como campeón de esta edición de la Copa Centroamericana. Pero, hey, hoy, hoy creo que no hay espacio para nada más que el triunfo y no estamos viendo de menos al Dirianjen, para nada. Porque, repito, es un equipo bien estructurado, hace muy buen trabajo, pero cuando vemos presupuestos no hay ninguna comparación y cuando se habla de la Liga de Honduras uno entiende que la Liga de Honduras es más que la Liga de Nicaragua, solo hay que ratificarlo en el campo. Así que cualquier resultado que no sea triunfo para el Motagua, a mi criterio, no va a ser un buen marcador. No olvidemos que aquí no hay ida y vuelta, no hay ida y vuelta. Son cuatro partidos, lo que dejaste de sumar en el primer encuentro te va a repercutir. No es que, ah, la vuelta repongo, ¿no? No, no hay espacio para eso. Bueno, el formato de este torneo es así y si no, pregúntenle a la Olimpia. Un par de soluciones. Ya sabía que le ibas a sacar a los merengues otra vez, hombre. Déjamelos tranquilos ahorita. La historia es la historia y tenemos que aprender para que no se repita. O sea, el Olimpia pagó caro esos dos torpezones que tuvo en la última Copa Centroamericana. Por eso mismo es importante no tropezar en estos partidos, sacar los puntos y después no andar haciendo matemáticas y sacando la calculadora a ver si otros ganan por vos. Ojo. Sí, ahí hay un buen punto. Bueno, hablemos también de otro ilustre que va a debutar esta noche. Nos referimos al Club Sport Herediano. Le toca recibir al Tauro ahora de la mano del Paté Centeno que, ojo, que el comienzo no ha sido tan bueno en la liga y no sé cómo estén las apuestas alrededor de este partido, Faisal. A ver, Herediano favorito, ¿verdad? Porque volvemos a lo mismo y entra en similitud en la comparación Honduras-Nicaragua. El fútbol tico está por encima del panameño en cuanto a liga local, en cuanto a campeonato local y en cuanto a clubes se refiere. Sin embargo, Herediano, le pongo alguna duda al Herediano porque no arrancó bien su campeonato. Fíjese, está de tres partidos, solamente pudo ganar uno. Tiene un buen plantel, eso sí, tiene un buen plantel. Estamos viendo acá uno de los referentes. Ahí el Sintegeda tiene buenos jugadores. Tiene a un, bueno, iba a mencionar a Andy Rojas, pero está con la selección sub-20 de Costa Rica. Pero en el balance general este es un equipo que se parece mucho a Motagua, por cierto. Es un equipo que tiene mucho por demostrar internacionalmente hablando, pero que está bien armado y que después tiene que demostrar en la cancha que está también para aguantarle el trote a los históricamente más grandes, para decir, ok, yo también puedo pelear. Para mí es favorito Herediano, pero debido a su mal comienzo en el campeonato local, tampoco lo doy por amplio favorito. Yo creo que tiene la de ganar, pero se tiene que cuidar. Bueno, Faisal, pero no le pegués tanto a Herediano. También ganó la recopa hace poco ante esa prisa también. No le pegués tanto, viene comenzando el semestre. Ya ganó la recopa. Pero entonces a Tauro no le das posibilidades, lo ves lejos del nivel de Herediano. Está un par de escalones debajo. Está un par de escalones debajo. Otro que empezó mal su campeonato local fue también Tauro. No ha ganado, jugó dos partidos, empató uno, perdió el otro. No arrancó bien Tauro su campeonato local y por eso vamos a decir que Herediano es favorito. A mí me parece que Herediano no lo ha hecho mal en el balance general de los últimos años, pero también le ha faltado un poquito en momentos puntuales para demostrar que está para pelear por cosas grandes. Así que, bueno, qué mejor que arrancar de local contra un equipo panameño para demostrar que está para el trote. Será duelos interesantes. Siempre es importante recordar porque el formato genera confusión y algunos quedan esperando un partido de desquite y no lo hay. Por eso para los clubes es importante arrancar bien en los partidos en los que en teoría son favoritos. Todos sabemos que el fútbol hay que escribirlo en el campo. Estamos de acuerdo, pero la teoría hay que ratificarla y para Motagua y para Herediano es importante comenzar ganando hoy y ya ir encaminando esa clasificación. No hay que olvidar que es un mes intenso para todos los clubes que participan en esta copa, porque además de que vas a jugarte cuatro fechas solo en el mes de agosto, se suman a todas las fechas de fin de semana que tenés en tus respectivas ligas. Hay un tema físico que indudablemente, si no lo saben manejar los clubes, les puede pasar factura, Faisal. Bueno, y el calendario de Herediano, por cierto, no es fácil. Después le toca visitar a Dirianjen en Nicaragua. Atención a esto. Y en medio de la visita a Dirianjen, se le cruzan dos partidos importantísimos del campeonato local, Zapriza y Cartaginés. O sea que Herediano tiene que empezar a sacar puntos ahorita, porque no vaya a ser que después se le complique la situación y necesite de otros. También es importante por eso. Se viene una seguidía de partidos para los equipos que van a jugar Copa Centroamericana. Entonces, los que saquen los puntos primeros, primero en el campeonato van a tener alguna ventaja. Así que atentos, hoy arranca la Copa Centroamericana y aquí le vamos a ir contando todo lo que va sucediendo. Faisal, gracias. Abrazo, compañeros. Faisal Rishmavi, hablando sobre la región de Centroamérica. Nosotros, a la pausa, no nos cambia. Cuando regresemos, tenemos más aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Y continuamos con más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. Señoras y señores, momento de hablar por un momento del fútbol olímpico. Y es que se está celebrando ya la jornada definitoria en París 2024. Tenemos ya los primeros cruces. Le vamos contando rápidamente la selección de España. Tremenda sorpresa que se llevó en el grupo C. Pero le voy contando. Dentro de unos minutos enfrentará Nueva Zelanda a Francia. Esto en cerca de 40 minutos más o menos. Mismo tiempo en que comenzará a disputarse el encuentro entre Estados Unidos y Guinea. Esto para definir al primero y segundo del grupo A. Que se va a cruzar justamente ante el primero y segundo del grupo B. ¿Quiénes son el primero y el segundo del grupo B? Pues déjeme, le comento yo para que usted lo sepa. Que Marruecos, por la goleada que le metió a Irán. No, se está jugando ahorita. Se sigue jugando. Se está jugando Marruecos, Irak. Sí, está en el segundo tiempo. ¿Y van cuánto? 3 a 0, minutos 58 de partido. Bueno, se antoja complicado. Difícil. Ya Argentina le gana a Ucrania 1-0. Ya le está ganando a Argentina a Ucrania. Con gol de Tegu Almada. Eso quiere decir que habrá empate en puntos en el primer lugar. Pero ya Irak con esa goleada se está quedando con el primero. Lo que mandaría a la selección de Argentina jugar contra el primer lugar del grupo A. Que muy probablemente va a ser Francia. ¡No! Sí, va a ser Francia, señores y señores. ¡No! ¡Que preparen la silbatina a los franceses! ¡Ay, el gol! Si es que viene ese partido. El gol que le anularon a Argentina contra Marruecos pesa más que nunca. Si es que viene ese partido. Bueno, en algún momento se iban a encontrar. Vamos a ver, todavía se juegan. Estamos hablando que en este grupo B estamos en el minuto 59-60. Queda media hora. Argentina apretadito le está ganando a Ucrania 1-0. Bueno, vamos al resto de partidos. En el grupo C, ya terminado, República Dominicana empató con Uzbekistán. Se despide ya. Pero qué bien el fútbol dominicano. Sí, también. Fútbol Olímpico, dos empates, una derrota y ojo, ese partido entre Uzbekistán lo terminaron encima del rival. Sí, muy digno. Y estuvieron cerca dos o tres veces de quedarse con el triunfo. Muy digno. La sorpresa aquí es que perdió España. Esto no estaba en el guión de nadie. España, segundo lugar y le va a tocar contra el primero del grupo D porque ha perdido 2-1 el combinado español. Así que, para sorpresa de todos ante Egipto, es doblete además de Ibrahim Adel. Así que, perdió España. Perdió el paso perfecto que llevaba, paso de conga, goleando y todo, pues perdió. En el grupo D, Israel se va a enfrentar a Japón, mismo que Paraguay ante Mali. En este momento, y difícilmente se va a modificar, Japón pasa primero del grupo D y le toca contra España. Será rival de España. Evidentemente, el plan de España era terminar en primer lugar, no ceder en primer lugar. Y Egipto estaría en la teoría ante Paraguay. Pues así las cosas. En la teoría. Así marcha el fútbol olímpico. Más adelante, volveremos a actualizar, sobre todo por ese grupo B que en estos momentos está disputando sus partidos. Sí. Así las cosas. Argentina, Francia, cuarto de final. Pero, te falta todavía. Oye, deja de poner, deja de ir calentando la olla, poniéndole con... Espérate, hombre. No estamos listos. Falta todavía, falta tiempo en el partido. No estamos listos. No estamos listos por ese partido. No estamos listos. ¿Cómo que dice? ¿Quién dijo miedo, hombre? No, 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 no. No, bueno, lo que se viene en París. Cuidado. Pero, espérate, falta. Le falta mucho tiempo al partido de Argentina contra Ucrania. Ok. Ayer habló Gianni Infantino, presidente de la FIFA. Y es que estamos a punto de conocer ya de manera formal y oficial todo lo relacionado a los mundiales de 2030 y 2034. Se recibieron las cartillas oficiales, el grupo de directivos se ha encargado de supervisar lo que se llama una licitación, pero es más una subasta porque presentan propuestas y se asignan las sedes. Pues Gianni Infantino ayer en un acto especial habló y se extendió bastante. Estaba muy emotivo, Mr. Infantino, alrededor de la FIFA. Y aquí les voy contando mientras vemos las imágenes. El presidente de FIFA dice en 1904 se creó la FIFA. 2024 estamos aquí. Y estamos aquí para una ceremonia muy importante. Y realmente me gustaría, en primer lugar, agradecer a los presidentes de las confederaciones, a los presidentes de las seis confederaciones de la FIFA. FIFA, Alejandro, Domínguez, Lambert, Maltok, están aquí. Los seis presidentes y sus confederaciones que se reunieron y discutieron conmigo. Junto con todos los países candidatos aquí presentes, lo que fue, diría, un acuerdo histórico. Siempre decimos que el fútbol uno, la FIFA es, como saben, una asociación de 211 federaciones miembros. 211 países, más que las Naciones Unidas. Y tratamos de reunirlos a todos, de unirlos a todos. Pero sabemos que cuando hay algo en el trofeo aquí, como este increíble trofeo aquí, no hay unidad, no hay hermandad, no hay amistad. Todos quieren luchar a lo mejor para poder ganar el trofeo, para ganar, por supuesto, la Copa Mundial en el campo. Pero también cuando se trata de ganar el derecho de albergar la Copa del Mundo, sabemos que las discusiones son muy intensas. Y esta vez logramos reunir a siete asociaciones miembros. Así que mi agradecimiento a ustedes siete, por supuesto, también y ante todo a siete asociaciones miembros de cuatro continentes diferentes. Por lo que será una celebración del fútbol y una celebración de la unidad. Todos los miembros del Consejo de la FIFA, dentro de los miembros de la FIFA, han entendido y lo que es más importante, han aceptado que el Mundial pertenece al mundo. Todo el mundo tiene derecho a jugar, si está clasificado. Y todo el mundo tiene derecho a ser anfitrión, por supuesto, también de la Copa Mundial. Y por eso es importante ir a todas partes del mundo para abrazar al mundo entero y traer personas juntas, juntarlas. Entonces, aquí estamos, con un paso fundamental en el proceso de licitación, porque obviamente tenemos que pasar por un proceso de licitación transparente, abierto y claro, con los requisitos que decide el Consejo de la FIFA, que todos ustedes conocen, y con la documentación de licitación y los libros de licitación que se entregan hoy. Es un paso importante, un paso fundamental, porque a partir de hoy, o formalmente, dentro de dos días, esa es la fecha límite precisa, sabremos exactamente cómo serán los Mundiales de la FIFA de 2030 y 2034. ¿Cómo será el mundo? Seremos bienvenidos en 2030 y 2034, en cuatro continentes diferentes, en siete países diferentes, y sabremos qué esperar de esta increíble celebración. Las declaraciones de Gianni Infantino, el Mundial que ahora se va a disputar con 48 selecciones, muchos países, se hablaba sobre el efecto que aumentar los cupos iba a tener en las eliminatorias, y debo ser sincero, yo estaba sumamente preocupado, y realmente nos hemos encontrado en que, por lo menos hasta ahora, las eliminatorias no se han visto afectadas en cuanto a la emotividad y a la batalla, porque, por ejemplo, quedémonos en CONCACAF, que le dieron tres cupos a los tres monstruos de CONCACAF directo, y se pensó, bueno, ya para Honduras, Costa Rica, va a ser sencillo clasificar, y que va, o sea, el tema no está tan sencillo a un año para que reanude la eliminatoria. Pero, hey, este proyecto de la FIFA, de que, primero el crecimiento de mundiales y después habilitar sedes diversas para la Copa del Mundo, es una propuesta, como él dice, es acercar al mundo cada vez más al fútbol. Todos quieren estar en el mundial, para llegar y jugarlo hay que clasificar. Todos quieren, pero todos tienen derecho a organizarlo también siguiendo los procedimientos. Sería interesante ver cómo van a distribuir en 2030, porque se habla, por ejemplo, que países como Paraguay, Uruguay y Argentina podrían tener un partido cada una, en conmemoración de los 100 años de la Copa Mundial. O sea, que iniciaría en un continente y va a seguir en otro. Ya sabemos que van a compartir Europa y África, compartirán sedes para ese mundial de 2030, aunque ya será mañana, porque ya pasó un día, que sabremos exactamente cómo se van a jugar estos dos mundiales. Tengo mis reservas con respecto a esto de ampliar los cupos. Es que, a ver, sí, hablamos de CONCACAF, qué bonito, todos y todos, y eso le resta entonces emotividad eliminatoria, por ejemplo, como la de CONMEBOL. Si ahorita teniendo seis boletos y medio... Pero no le ha quitado emotividad, ¿sabes por qué? ¿Por qué? A ver... Porque Brasil anda ahí, está abajo de puesto de clasificación. No, pero a ver, no, no, no sé, no sé. O sea, no está todo tan sencillo. Y aún así, jugando así de mal, se va a meter al Mundial. Bueno, vamos a ver. Está a quintos y jugando así de mal, perdiendo su invito histórico, perdiendo, empatando con Venezuela, además, en eliminatoria, hasta con esa se va a meter al Mundial. Entonces, las eliminatorias ya no pesan de mucho. Mientras más participantes hay, siento que le resta algo de jerarquía. Es que tanto cupo, siento que le resta competitividad al torneo. Si todos clasificamos, entonces, todos estamos, no sé, no, le resta algo. Si el filtro es tan grande, creo que al final no van a estar las mejores selecciones, sino que van a estar un buen número de selecciones que, con todo respeto, van a presentarse y nada más. Y qué lindo va a ser, eh, primera Copa del Mundo para, no sé, cualquier selección. Me voy a inventar una, no sé, Pueblo Paleta, primero que participación Copa del Mundo. No hables, hombre, si Honduras tiene dos Mundiales que solo va a pasear, hombre, tranquilo. Sí, sí, pero, pero, pero igual. Mira, ya te están reclamando ahí, mira, ya te están reclamando ahí. Cuidadito, no estés hablando de mi Mundial de 70 mil selecciones. Mira, mira, yo lo que digo, habrá que entender, porque lo que no está claro todavía es cómo se va a jugar ese Mundial. Es decir, son 48 selecciones. Me imagino que ese formato, de manera más concreta, porque se han hablado ya de algunos formatos, pero de manera concreta ya lo iremos conociendo a partir de día y medio, cuando ya se confirme un poquito el esquema. Sí, vamos a tener más selecciones. No se busca que sea mucho más largo de lo que realmente es. Sí va a ser un poco más largo en cuanto a tiempo, porque evidentemente son más partidos, pero, repito, no, no se sabe. ¿Aló? Señor, señor Infantino, sí. Déjelo en 32, por favor. No le haga caso, hombre. Déjelo en 32. Ya está, se quedó con 48, hombre. Ah, que yo ponga el dinero de los demás. No, no, ya no. Ya estuvo. No, entonces ya no. No, no, ya estuvo. Me dicen que ponga yo el dinero de los otros países. Son 48, eso ya no va a cambiar. Ya no va a cambiar. No sé. Son 48 cupos y así se va a jugar de aquí en adelante, a partir de 2026. Puedo decir que no me gusta. Sí puedes. No me gusta. Sí puedes. No me gusta. Sí puedes. Está bien así. Está bien así. Lo que pasa es que, bueno, con Don Dinero es un poderoso señor. Es difícil. Es difícil. Hay mucha... Yo creo que la... Entendamos algo. Lo que Infantino quiere vender, y lo escuchamos ahí, es que el fútbol, que el mundial brinde más oportunidades de participación a selecciones vía clasificación. Es lo que él busca, y lo consiguió. Pero claro, esto implica más partidos, y al tener más partidos, pues por supuesto hay más ingresos. Desde todos los ángulos. Desde el ángulo de la tele, desde el ángulo del patrocinador, desde el ángulo de la boletería. No, es que aquí hay dinero de... No te voy a decir de que Infantino es rey filósofo. Gracias. Y que todo lo hace por amor al fútbol. No, no, no es la ONU. Por supuesto que es dinero, por supuesto, por supuesto, y por ahí pasa, veremos cómo funciona. El primer experimento con 48 será ahora, será ahora en el 2026, y se va a mantener para 2030 y 2035. Y como todo político hábil, ¿no? Mientras más países tenga yo a favor, más votos voy a tener el día que los no ocupe, así que muy bien, muy bien. Los tiene todos a favor, hombre. Yali, gestión 10 de 10, ¿eh? 10 de 10. Bueno, no, ahí le puede quitar mérito al míster, ahí sabe manejarlo. No, no, es tremendo. Sabe tejer y todo, ¿eh? Todos los votos que necesita va a tener de acá hasta el día que los deje de necesitar. Bueno, pero por ahora, la tesis, la teoría, la sensación de que las eliminatorias se iban a ver afectadas porque aumentaban los cupos, hasta ahora no se ha sentido. La eliminatoria con Mebol, bravísima. La eliminatoria con Kaká comenzará a ponerse brava dentro de un año y vemos que hay varias elecciones que van a pelear tres cupos. Entonces, falta ver, atención, y que no nos hemos metido de lleno con esto, ¿qué va a hacer la FIFA con Canadá? Porque ya a nivel de fútbol olímpico la sancionó con menos seis puntos, pero ya se comenzó a conocer que Canadá también espió a Honduras en la eliminatoria dos mil veintidós y así como espió a Honduras, espió a varias. Esto documentado por un medio, la cadena TSN de Canadá. Habrá que ver si no viene la FIFA y no le aplico un castigo a Canadá, que para mí, eso lo vamos a hablar después. Por eso nos ganaron tres a cero. No, no, fue uno a uno, terminó uno a uno. No, terminó uno a uno. Ya va, ya va, ya va, terminaron uno a uno, hombre. Bueno. Vamos a ver. Bueno, ahí está. 48 selecciones. Ya, de muy cerca de saber de manera concreta cómo, qué va a pasar con el Mundial de 2030, cómo se va a jugar, tener claridad, qué partidos van a hacer en el cono sur y en qué momento se trasladarán ya para el continente, tanto África como Europa. Ok. Hacemos pausa. No nos cambia. Cuando regresemos, hablamos de fútbol colombiano. Sí, hubo actividad. Ya retornamos. Sí. Qué bueno que continúan con nosotros aquí en Gol por Gol América, a través de Fox Deportes. Vamos a ver Liga de Colombia. Comencemos con Alianza. Se enfrentó a Millonarios, duelo en campo de Alianza FC, las acciones, ¡sordazo! ¡Qué golazo! Daniel Ruiz Rivera, en ocho minutos, se puso a ganar Millonarios. ¡Qué golazo, Felipe! ¡Golazo, eh! Y así el primero del partido. Tremendo el tanto de Millonarios. Arrancando el partido. Si usted... ¡Uf! No, bueno. No, no, bueno. ¡Qué golazo! Nada que hacer. Pero en el segundo tiempo, Felipe. Una más, se pica en la pelota. ¡Ay, ay, 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 ay! El defensor. ¡Ay, el defensor! El empate, Andrés Rentería, 54 minutos. ¿Qué le pasó a la zona defensiva de Millonarios? Veo usted, dejan p... No, sí. ¡Bambobo y yo no a ninguno! Se hicieron un relajo terrible, terrible al momento de checar. Y define bien Rentería. Y luego pasa esto. Vean ustedes la maniobra. Se estaba despegando. Llega la marca. Quiere ir a la pelota. ¡Uf! No tocó la pelota. ¡Uf! Y por hoy el gol del triunfo para Alianza FC, Misael Smith Martínez. Desde el punto penal. Así lo perdió Millonarios. Salió guapo en la foto, no, al menos. Se tiró. Atención, José Caldas, ante Atlético Nacional. ¡Qué buen deporte! El centro que viene al punto de penalti. Desde ahí lo cambia por gol. Iván Rojas al minuto 17 de partido. Gran resolución. La recepción me ayuda porque deja botando la pelota en el control. Y eso le permite, ahí justo, la imagen es preciosa. Ese rebote le ayudó a dar la altura necesaria a su disparo. 1 a 0. Y terminaba la primera etapa con esta ofensiva. ¡Qué buena pared! Lo coloca casi en mano a mano. Y solo ingresar al área con la derecha. Alejandro García. El 2 a 0 para Once Caldas. Y se va a quedar con el triunfo. Bueno, el triunfo más que merecido para Once Caldas. Aprovechando la localía ante Atlético Nacional. La reiteración una vez más del gol de Alejandro García. Momento de ver a Deportivo Pasto. Ante Deportivo Pereira. ¡Sí! ¡Así tan temprano! ¡Qué golazo de Diego Chávez en el agregado del primer tiempo! De falta directa. Gran gol de Diego Chávez. Sí, levantó bien la barrera y pegadito al palo. Imposible para el arquero. Y nos vamos al segundo tiempo. Y ahí estaba el 2 a 0. Kevin Londoño en el 50. El Deportivo Pasto le ganó al Deportivo Pereira. Había desviado el defensor ese. Estiró cuán largo es Londoño. Para marcar el 2 a 0. Ahí está con el talón y no pudo. El defensor. Así que 2 a 0. Momento de ver a Fortaleza ante Deportivo Cali. Y el 1 a 0 de Sebastián Navarro. 11 minutos y el 10. Corazoncito para la grada. 1 a 0. Anticipa muy bien el achique del arquero. Que le estaba quitando el ángulo. Pero hace esto. Perfecto. Impecable Sebastián Navarro. A los 11 minutos. Tiro de esquina ahora en la complementaria. Y el cabezazo para conseguir el 2 a 0. Rivera Garzón en 57. El arquero. La vetarga. Ay, el arquero. Hay que ver si tiene el pago a tiempo. Porque Freddy Montero descontaba. Minuto 89. Para el 2 a 1. Para Deportivo Cali. Así que Freddy Montero, 2 a 1. Eso fue lo que pasó en Colombia. Fecha de fin de semana. Que se extendió todavía al día. A la noche de anoche. Actualizando de nuevo lo que pasa en el fútbol olímpico. Estamos a... Mira, calculando lo que reponen en el fútbol olímpico. Porque están reponiendo bastantes minutos. Parece NMEA. Hoy Egipto-España jugaron casi 14 minutos de agregado en el segundo tiempo. Segundo que se pierde se repone. Tomemos nota, ¿verdad? Entonces, calculando que podría llegar hasta 100 minutos el partido de Ucrania contra Argentina. Yo digo que estamos a 20 minutos de poder tener un Francia contra Argentina. Por supuesto, en el grupo de Francia... Falta que juegue Francia. Exacto. Que asegure el primer puesto. Que seguramente lo hará. Porque va contra Nueva Zelanda. Es correcto. No, contra... Perdón, ya te corrijo aquí. Sí, Francia va contra Nueva Zelanda. Y Estados Unidos juega ante Guinea. Ante Guinea. Es difícil que le arrebaten el liderato a Francia porque tiene seis puntos. Mismos que podrían alcanzar sí Nueva Zelanda y Estados Unidos si le ganan. Pero el tema es que tiene una buena distancia de goles también. Francia tiene más cuatro. En este momento no ha recibido gol. Ya anotó tres en su debut ante Estados Unidos. Y uno ante Guinea. Nueva Zelanda, pues, le tocó perder por golear ante Estados Unidos. Y tiene que no solo ganar, sino que además golear a Francia. Lo que se antoja muy complicado. Y, créanme, los que vimos el Francia-Guinea, ya vemos que a Francia, si hay una dudosa, es más fácil dársela que quitársela. Contra Guinea, un par de goles que... Bueno, es la selección local. La localía pesa. La localía pesa. En todas partes del mundo la localía pesa. Yo no sé por qué venís ahorita con ese drama. Si eso ya se sabe. Es que el bar... La localía pesa, por Dios. Si lo vimos en el Mundial, lo vimos en el Mundial del 98 también. La localía pesa. Y, bueno, ahorita puse a Francia porque está siendo local en el fútbol olímpico. Después salió a Platería a decir, queríamos una final Francia-Brasil en el 98. Entonces, no me vengan con cosas. No sé. La localía pesa. Eso es todo. Y no es algo planificado. Pasa en todos lados. Recordá el Honduras-México en el Azteca. Ay, no. Ese partido... No, no. Es que tengo que traerlo. Ese partido igualito, jugándose en el Chelatocles, no sucede lo mismo que sucedió allí. Sí, porque en ese momento México no hubiera sido local, pero la localía pesa. Es el ambiente, las sensaciones. Al final, el juez es un ser humano, es una persona. No es una computadora que va a le programar. No te dejes llevar por... Pasa. Pasa. Dejemos el drama ya, hombre. La localía, por eso se pelea por ser local. Porque pesa, pesa. Francia-Argentina. ¿Ah? No, no estamos listos, se lo juro. No estamos listos. Si usted está viendo el arbitraje de los Juegos Olímpicos, sabe que no estamos listos para ese partido. Y el antecedente de Argentina-Marruecos, que le estaría costando quedar segundo a Argentina... Es todo muy específico. Sí, pero no nos adelantemos. Espérate, no estamos adelantando mucho. Todavía quedan varios minutos en Ucrania-Argentina. Falta. Falta. ¿Ok? Todavía con el empate le va a alcanzar a Argentina. Difícilmente será primera Argentina. Tendría que meterle... Creo que dos goles más. Ya voy a revisar. Sí, dos goles más. Pero así como está ese partido de Ucrania-Argentina... O que le hagan dos goles a Marruecos. Algo así. Correcto. Una combinación. Pero por ahora sigue ganando Marruecos 3 a 0. Y sigue ganando Argentina por la mínima. 1 a 0. Se está definiendo el grupo B en el fútbol olímpico. Bueno, pausa comercial. No nos cambia. Cuando regresemos hay más. Aquí en Gol por Gol América a través de Fox Deportes. Y seguimos con más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. Ayer le preguntaron a Guardiola, ¿te vas a quedar con Julián? Él lo tiene que decidir. Así dijo Guardiola. Pero es que Julián ha estado hablando mucho sobre el tema también. Y dice... O sea, no ha dicho que no se va. Ha dicho después de los olímpicos. Decido. Decido. O sea, que está pensando una salida del Manchester. Es que con Haaland como titular. Que aunque no haga goles ni en semis, ni en cuartos, ni en ninguna final de la temporada. Haaland. ¿Cuántos goles tiene Erling Haaland? Tenemos los mismos él y yo. Esa temporada en finales. ¿Cómo va a creer? Ninguno. No seas así. Ninguno. Se lo ocupó en contra de la Madrid. Vos decís que arruga en lo importante. Cuando importa a Haaland. Es muy buen defensor. De pelota para... ¿Cómo? No, defiende todos los corners. Lo gana todos ahí de grandote. No, no. No, por Dios. No, pero ¿cómo podés hablar así de Erling? Dejame a Erlingcito tranquilo. No, por Dios, hombre. Es un gran goleador, sí. Siempre y cuando el partido no diga gran final encima. Si no le digan a Haaland que es una final. Desaparece. Borrado completamente. Y Julián Álvarez sí le hizo gol al Real Madrid hace un año en las semifinales de la UEFA Champions League. O sea, Julián con menos minutos le anotan en partidos importantes. Sí, pero todos estamos claros que Julián ahorita no va a estar por encima de Haaland en la formación. Entonces, quizá por allí, por lo que vos mencionabas, Julián está considerando salir del Manchester City. Debe tener ya ofertas sobre la mesa, Nepta. Perdón, Felipe. Debe tener. ¿Necesitas también algo? No, no, debe tener. Me confundo con los hipotas aquí en el programa, hombre. Pero debe tener propuestas también. Seguramente que sí. Al Barcelona no le vendría mal un Julián Álvarez. Yo no digo, no sé cuánto tiempo van a tener a Leandowski. De todas maneras, el que sí fichó ya de verdad fue el Arsenal de Inglaterra. ¿A quién llevó el Arsenal? Pues te comento que a un italiano, ni más ni menos. El Arsenal ha cerrado el fichaje del defensor italiano Ricardo Cali Fiori, procedente del Bolonia. Bolonia que hizo una gran temporada metiéndose a Champions. El central de 22 años fue destacado como un objetivo prioritario para los Gunners esta temporada. Y ha conseguido a su hombre por un monto de 55,3 millones de dólares. Estadounidenses. Cali Fiori firmó un contrato por cinco años en el Emirates Stadium, después de haber jugado para Italia durante su campaña en la Eurocopa 2024. Y no le fue muy bien a Italia. Damos la bienvenida al Arsenal a Ricardo y a su familia. Es un gran fichaje y nos da fuerza para reforzar nuestra defensa. Dijo el técnico Mikel Arteta. Ricardo tiene una gran personalidad y carácter con habilidades específicas que no serán más fuertes mientras luchamos para ganar grandes trofeos. Arsenal y grandes trofeos no creo que vayan de la mano. Por favor, termina la nota, muchachos. Cali Fiori dice que se convierte en el segundo fichaje más importante del Arsenal durante el verano después de la sesión de David Rayá, procedente del Brentford. Y que esta se hiciera permanente. Así que, Ricardo Cali Fiori, esto es lo que trajo el Arsenal para reforzar. Sigue un defensor importante con mucho potencial por su joven y corta edad. Y además seleccionado nacional italiano. Pero a ver, Arsenal, yo entiendo y respeto esa idea de que los equipos se construyen desde atrás hacia adelante. Pero a ver para cuándo un goleador, a ver para cuándo un distinto. Arsenal, vas a seguir peleando con el City y perdiendo. Mil veces te vas a subir ahí al cuadrilátero de los primeros, segundos, terceros de la Premier League. Y le vas a perder las veces que sean necesarias. Porque, a diferencia del Arsenal, el Manchester City sí tiene un goleador. Porque como la temporada no se define en fase de semifinal y final, Haaland ahí se atasca de goles. No hay final, entonces Haaland va a seguir haciendo goles en todos los partidos. Pero en la previa de cada temporada los clubes tienen derecho a soñar, a que el discurso sea vamos por el título, vamos a buscar títulos. Aunque al final, sí, como pasa con el Arsenal, gana muy de vez en cuando. Eso sí, vamos a decir que en estos recientes torneos... De Arteta... Está cada vez más cerca. No, pero la pecheada más grande de la historia hizo, en 2022. ¿Cómo vas a dejar en una ventaja de 11 puntos? Es increíble lo del Arsenal. Porque es el Arsenal, o sea, ¿qué crees que te digo? ¿Qué crees que te diga? ¿Qué crees que te diga? Yo lo que digo es que por lo menos en pretemporada, déjamelos tranquilos a los muchachos. Mira, estás tirándole a Haaland, tirándole al Arsenal, y no sé, si hablamos ahorita, ahorita vamos a hablar de Lali Lali, capaz y le vas a tirar también. Capaz, aquí está lo que pasó en el amistoso contra el Como. Se prepara el Como en su retorno. Sí, en su retorno a la Serie A. Y aquí están las acciones del partido, las primeras que tuvo el Como con ese trazo, que terminó algo largo. Aquí se vendrá ofensiva. Este es el único gol del partido. ¡Qué golazo él, que anotó Alexander Mitrovic! ¡Qué excelente golazo! Mira la forma en que la baja. No, pero el Lali Lali sí me cae muy bien. Ah, va, bueno, gracias a Dios. El Lali Lali le ha amargado la temporada al Al Nacer de una manera poca vez en vista en un torneo local. Así que el Lali Lali, muy bien, muy bien, ganándolo todo. En el fútbol de Arabia Saudí quedó pendiente la Champions Asiática, porque perdieron solamente un partido en la temporada y fue justo la semifinal de vuelta. Pero bueno, ahí está el Al Hilal de los poderosos en el fútbol de Arabia Saudí. Tienen a Neymar, se los digo porque como hace tiempo no lo vemos jugar, les recuerdo que Neymar pertenece a este equipo. Y eventualmente, ya cuando se recupere, que creería yo que va a ser para el segundo semestre. Hace falta, Neymar. En este año, ya lo vamos a empezar a ver de nuevo en el fútbol de primera división de Arabia Saudí. Ahí está Sefa Bregas, que ahora sí ya asume como director técnico. Recordemos que había llegado desde enero al como, pero por un tema de título, de homologación de título ante la Federación Italiana de Fútbol, Sefa Bregas no ejercía como el técnico titular y quien lo asumió fue el director deportivo. Ocean Roberts. Ocean Roberts. Él era el técnico principal, pero era una figura más, no voy a decir decorativa, representativa. Se notaba que hacían buen equipo los dos. Sí, pero notaba. Pero todos entendíamos, sabíamos que el técnico era Sefa Bregas, correcto. Y ahora ya podrás, ya lo asume ya de manera frontal el reto con el como equipo que ascendió en esta temporada. Le recordamos la serie B. Ustedes la seguirán disfrutando a través de esta pantalla de Fox Deportes. Se viene otra temporada espectacular. Antes de irnos a una nueva pausa, ir actualizando, ya se juega tiempo agregado. Marruecos le sigue ganando a Irak 3 a 0. Argentina ya le gana 2 a 0 a Ucrania, pero todavía no le alcanza. No le alcanza para desplazar a la selección de Marruecos del primer lugar. Están en igualdad de diferencia de goles, pero el duelo directo lo ganó la selección de Marruecos. El anulado cuatro horas después, ¿verdad? Sí. Vamos a ver aquí el segundo gol de Argentina, lo notó el muchachito, es Claudio Echeverry. El diablito. El diablito. El del River. Sí. Ya marcó su primer gol y ya van seis minutos de tiempo agregado. Probablemente vamos a llegar a los diez minutos. Podemos reconocerle a Demichelis, ¿no? Que parte de lo bueno, de las poquitas, muy poquitas cosas buenas que hizo Claudio Echeverry. El diablito, el talento de River Plate. Sí, sí, puede ser, puede ser. Bueno, también recordarles que hoy comienza a disputarse, hoy comienzan a jugarse ya los clasificados, los cupos a la Copa del Mundo. Hoy, en el premundial sub-20 que se está llevando a cabo en México, son cuatro partidos en cuartos de final. Y cada ganador de cuartos de final agarra boleto para el mundial, porque son cuatro cupos, así como lo escuchan. Hoy se van a medir Estados Unidos ante Guatemala y también se van a medir Panamá y Canadá. Son los dos partidos de hoy, así que hoy por la noche tendremos a los primeros dos clasificados por la CONCACAF al mundial sub-20 que se va a disputar en Chile el próximo año. Cuidado con Guate en los premundiales. Eh, avisa... Aviso, cuidado con Guate. Avisa, Felipe. Cuidado con Guate en los premundiales. Ya le amargó la fiesta a México una vez, ¿por qué no pensar que se lo puede hacer también a Estados Unidos? Aunque, hay que decirlo, Estados Unidos es la más poderosa de este certamen. Ha dado goleadas por doquier. Y lo de Panamá-Canadá me parece un duelo muy cerrado. Ese es el pronóstico reservado. Cualquiera de los dos podría clasificarse a la Copa del Mundo. Ya veremos cuántas escuadras centroamericanas logran su pase. También habrá partidos mañana, miércoles, y de eso les estaremos platicando en nuestro programa justamente de ese día. Por ahora, hacemos pausa comercial. No nos cambie. Cuando regresemos, hablamos de la Leeds Cup. Todo listo para la segunda fecha. A la espera de que despierten los equipos mexicanos. Hoy ya van más pesos pesados al campo. Ya lo vamos a platicar. Retornamos. ¡Qué bueno que continúen con nosotros aquí en Gol por Gol América arrancamos ya nuestra segunda hora de programa. En este día martes. Hablamos de la Leeds Cup. Hoy comienza a disputarse la segunda fecha. Muchos grupos de tres equipos cada uno. Y vamos a ver cuáles son los partidos que se van a disputar en esta fecha dos que, repito, comienza hoy y se va a extender a lo largo de la semana. Atlético de San Luis, el Atlético de San Luis se enfrenta a Montreal, Pachuca a New York Red Bulls, Monterrey se mide a Austin, no sé por qué ni se ha trabado la segunda hora, por Dios. Minnesota United frente a Necaxa estos partidos. Junto con el de Los Ángeles FC y Vancouver este día. Ya vemos que comienzan a aparecer ya más pesos pesados. Para mí arranca con este, Charlotte contra Cruz Azul. Va otro peso pesado. Para mí hasta aquí arranca la participación de México en esta Leeds Cup. Santos en frente al DC United, Nashville frente a Mazatlán, Puebla hará lo propio ante los Tigres. Aquí ya vamos viendo que hay equipos que van disputando ya su segundo partido. Algunos solo van a jugar dos partidos y regresan y terminan su participación. Otros podrán seguir participando. Desde el campamento de Pachuca, que hoy viene su partido de estreno en esta Leeds Cup, habló Pedro Pedraza. Y se refiere a este enfrentamiento. ¿Qué es lo que espera? ¿Cuál es la expectativa del Pachuca? Y bien, bien. El equipo, como siempre, ya se reintegraron los compañeros que estaban en el partido de las estrellas. Y bien, como te digo, nos estamos asentando bien y preparándonos para el partido. Sí, obviamente, siempre tratando de hacerlo, obviamente, por la institución, de dejar en alto el nombre del equipo del Pachuca, el escudo. Y, obviamente, por México trataremos de tener, de hacer una participación digna. Y, bueno, paso a paso, ojalá el martes tengamos un resultado a favor. Es un equipo totalmente diferente, pero, bueno, no estamos tan alejados. Nosotros venimos de jugar un partido importante también en Cocavno hace mucho tiempo. Ya tenemos ahí más o menos la dinámica de los equipos, perdón, de la MLS. Y, bueno, ojalá tengamos un proceso. Así se vive este encuentro en Campamento de Pachuca. Y ahora platicamos con Mariano Trujillo, que se encuentra en la ciudad de Austin, en cobertura del duelo que va a disputar Monterrey. Mariano, ¿cómo estás? Bienvenido. Mauricio, Felipe, qué placer saludarlos. Bien, bien, alistándonos para lo que, pues, espero, sea el despertar de la Liga Mexicana en esta Leagues Cup, porque la verdad es que han estado muy, muy por debajo de las expectativas los equipos que han participado. Un poco de frustración desde mi parte, como ex jugador de la Liga MX, ex jugador de MLS, entiendo la rivalidad entre estas dos ligas y entre los dos países. Y la verdad es que es un poco triste que algunos equipos de la Liga MX pues estén viendo un poquito por encima del hombro este torneo sin realmente pensar en obtener algún título o el pase a la CONCACAF Champions Cup. ¿Y ese es el motivo, así lo calificas como motivo principal, que los clubes mexicanos no le dan el espacio y la importancia que deberían darle a este torneo? Sí, me parece que sí. No todos habrá que esperar la participación de los llamados a estar por lo menos en la final. Creo que el resto de los que han participado sí han dejado de lado un poquito el interés de este torneo al no poner a su mejor cuadro. Y es que se podría argumentar las rotaciones, etc. Bueno, la MLS tiene 27 jornadas por ahí así y los equipos están bastante cargados en cuanto a las piernas porque algunos también jugaron con CONCACAF y están poniendo lo mejor que tienen. Hacen cambios uno o dos jugadores, pero no cinco o seis. La verdad es que los otros equipos mexicanos que han participado no lo han hecho con su mejor cuadro y evidentemente esto se refleja en los resultados. Entonces podrán decir que le dan la importancia, pero yo creo que los hechos dicen otra cosa. Mariano, te quiero hacer dos consultas. A mí el que más me decepcionó fue Tijuana. No sé si a ti también y si no, pues quién fue. ¿Y qué esperar entonces del debut de Monterrey ya en este League Cup? Mira, Tijuana no me decepcionó y te explico por qué, Felipe. Porque el profesor Osorio hace muchísimos cambios, incluso en la Liga MX. Y él lo dijo desde antes, voy a utilizar este torneo para darle minutos a los que no han jugado mucho. Lo cual no se esperaba, o se esperaba que en la cancha estuviera un equipo no fuerte. Enfrentaron a un equipo de los llamados a ser campeones no solamente en League Cup, sino en la MLS, que tiene un extraordinario cuadro, que ya ha incorporado a Olivier Giroud también en la LAFC. Así es que el marcador se me hace normal con lo de Tijuana. Quien me decepcionó un poco más fue Pumas, porque Pumas se enfrentaba a un equipo como Austin, que no anda tan bien en la MLS. Y Pumas ha arrancado bien el torneo mexicano. Creo que con el cuadro titular Pumas hubiese podido sacar tres puntos y de cierta forma asegurar su participación en la siguiente ronda. Decidieron no hacerlo y con diez hombres el equipo de Austin le sacó un gran resultado a Pumas. ¿Qué esperar de Monterrey? Espero lo que ellos han dicho, ¿no? Que fue el equipo que más lejos llegó en la edición anterior y espero que logren lo mismo en este torneo. Al menos llegando hasta la final. La vez pasada se quedaron en semifinales. Tiene un plantel vasto, tiene un plantel que ya se conoce desde hace tiempo, tiene un plantel que está exigido y obligado a competir, según sus palabras, por lo máximo, por el plantel que tienen y por la calidad que tienen. Así es que eso es lo que espero del equipo de Rayados enfrentando a Austin esta noche. Sí, y cuando vemos y mencionábamos que ya a partir de hoy comienzan a participar los pesos más pesados, aunque ya lo había hecho Pumas y estoy de acuerdo. Se esperaba más de Pumas. Todavía tiene chance. Y entendiendo que América todavía va a jugar, tiene que esperar después de la fase de grupos. ¿A quién le vamos a poner más carga y más presión y más obligación de ganar el torneo en nombre del fútbol mexicano? Para mí hay cuatro, para mí hay cuatro candidatos, lo he venido manejando desde un inicio, que son los dos de Monterrey, Cruz Azul y América. Toluca lo podríamos acercar a ese grupo, pero para mí genera muchas dudas en zona defensiva, el equipo del señor Paiva comenzó bien la edición anterior y después se derrumbó. Así es que para mí esos cuatro, cualquiera de esos cuatro, tiene la responsabilidad y la obligación de por lo menos llegar a la final. Después ganarlo ya es una circunstancia distinta. Creo que cualquiera de estos tiene la posibilidad de enfrentarse o entre ellos, o cualquier equipo de la MLS y ser favoritos. Bueno, y Toluca hay que verlo, porque fueron como medio regañados, como que no querían ir a la League Sob de todas maneras. Y en el caso del MLS, Mariano, porque a ver, que la haya ganado el Inter Miami, creo que no sentó demasiado bien en los poderosos de la Major League Soccer. Bueno, sí, 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 es verdad. Fue una sorpresa el que lo haya ganado Miami. Creo que las cosas se fueron dando por el formato, ¿no? Y porque era eliminación directa. Messi, la verdad, que estuvo bastante fino como normalmente acostumbra. Y, bueno, levantaron su primer título. Hoy yo no los veo como favoritos a los de Miami. Es verdad que andan bien en la liga. No está Lionel Messi, está Luis Suárez. Pero creo que hay equipos que juegan de mejor manera, ¿no? Me gusta más Columbus, me gusta el AFC, me gusta el mismo Cincinnati. Creo que esos cuatro equipos pueden estar también en la pelea para encarar a los de la Liga MX. Me parece que hay el LA Galaxy también que lo está haciendo bastante bien. Es pareja la situación. Pero, insisto, creo que el mejor de la MLS y el mejor cualquiera que sea de la Liga MX será un gran partido. Pero creo que el equipo mexicano tiene ventaja como ya lo vimos en la CONCACAF Champions Cup. Sí, bueno, esta Liga Cup, que tiene sus sobresaltos y tiene sus elementos que todavía no terminan de calzar bien. Como, por ejemplo, no sé si la lograste ver, la vamos a mostrar. Esta imagen que subió el... Creo que lo hizo hoy el Diario Récord en México sobre el Yankee Stadium, en donde se usa para jugar. Ahí juega el New York City FC. Siempre hemos hablado que se mira extraño porque adaptan un parque de pelota para jugar béisbol al fútbol sóccer y realmente se mira rarísimo y se mira muy mal. O sea, no tiene una calidad para competencia alta. Pero se sigue usando el Yankee Stadium para jugar fútbol. No sé, no me cuadra. No, yo soy contigo, Mauricio. No es el escenario ideal. New York City Football Club ya avisó o anunció que va a construir su estadio, un estadio nuevo exclusivo para fútbol. Es verdad que jugar en un diamante, en un campo de béisbol, no es lo ideal y que no es... Pues las mejores condiciones para disfrutar de un gran espectáculo. Pero después de lo que vimos en Copa América, creo que están en la gloria. Porque las canchas de Copa América ponían tablas ponían tablas encima de la superficie sintética, pasto que mandaban conseguir 15 minutos antes del juego. Un desastre las canchas en Copa América. Así es que esto no está tan mal, al menos en esta cancha es en la que juegan todos los partidos de MLS. No fue una cancha improvisada para este juego. Esa es su casa por algún momento más porque ya construirán su estadio específico para fútbol sóccer. Sí, y a eso iba porque recordaba lo de Copa América, las quejas, porque en tele se miraban bien los campos, pero cuando estabas allí te dabas cuenta de varias deficiencias, sobre todo cuando implicaba cambiar un césped artificial a césped natural. Y esto viene porque, hey, en un año, en menos de un año, Estados Unidos será la sede del Mundial de Clubes. Y después, un año, posterior al Mundial de Clubes, será sede del Mundial de Fútbol. Y evidentemente, no se pueden jugar con este nivel de cancha. Así que hay trabajo a nivel organizativo de cara a esos dos grandes torneos. Sin duda, sin duda. Pero créeme que será distinto, Mauricio, porque, bueno, estuve haciendo la cobertura de Copa América y el encargado fue con Mebol. Con Cacafé estuve involucrado, pero de manera mínima. La mayor responsabilidad fue de la Confederación Sudamericana. En Mundial de Clubes y en el Mundial de Fútbol será FIFA quien tome cartas en el asunto. Y, bueno, se organizan y se juegan partidos a lo largo del año en los Estados Unidos sin mayor complicación y en canchas correctas y adecuadas. Depende del organizador, ¿no? Depende de quien tiene la última palabra. Y me parece que acá con Mebol quedó muy por debajo de las expectativas, no de nosotros como afición o como medio, sino de los propios jugadores y entrenadores. Sí, hubo muchos reclamos alrededor del torneo. Bueno, un tema más, Mariano. Ayer, Robert Dante, si volvió, compartió un extenso comunicado sobre su salida de Tigres, pero extenso comunicado. Hoy, el club respondió a ese comunicado. A tu criterio, ¿qué realmente sucedió allí? Porque el club sigue hablando de pérdida de confianza. Y Sibold en su comunicado especifica que se le dijo una y otra vez que las dudas no eran sobre él, que él estaba liberado de que hubiera compartido información sensible del club hacia equipos rivales. Pero el club hoy dice que no renovó porque hubo pérdida de confianza. Y habrá que definir qué es pérdida de confianza, ¿no? Y habrá que definir si es deportivo o no es deportivo. Me parece que es muy escueto el comunicado que hace la gente de Tigres porque no confirma o niega lo que dijo Robert Dante Siboldi. Entiendo que será por términos legales. Habrá que tener mucho cuidado con lo que se dice. Pero bueno, todo es muy confuso, Mauricio Felipe, porque conozco de primera mano al auxiliar al cual se le culpa de vender información. Fuimos compañeros, somos grandes amigos. Conozco a Antonio Sancho, también es un gran amigo. Y un excompañero. Y la verdad que son extraordinarias personas. Dudo mucho, no lo creo posible, que ellos hayan estado involucrados en alguna situación como la que se comenta. Y la situación en esta controversia es mostrar las pruebas que hasta ahora no se han mostrado, según Robert Dante Siboldi. Es una situación muy rara, muy confusa, porque las fechas tampoco coinciden. Siboldi dice que ya habían firmado el contrato, la gente de Tigres dicen que no. Hoy Miguel Fuentes también sale a dar una declaración donde dice que a él le habían dicho que lo estaban vigilando desde hace seis meses, investigando desde hace seis meses. Y bueno, pues si es desde hace seis meses y tienes dudas, ¿por qué no cortar por lo sano? Y simplemente despedir a un cuerpo técnico, ¿no? Y evitarse toda esta novela. A mí hay cosas que no me cuadran. Evidentemente prefiero ser historiador que profeta, así es que habrá que esperar que sucede. Pero del lado que yo conozco y que tengo amistad, estoy seguro de que sus estándares en cuanto a comportamiento están muy por encima de lo que se dice. Sí, y la parte del comunicado de Siboldi que realmente pega también es cuando él dice que se le estaba avisando que sus teléfonos habían sido intervenidos y que ahí comprobaron que él no había tenido nada que ver. Y él dice, pero ¿cómo intervienen mis teléfonos? Eso solo lo puede hacer una autoridad competente. No lo pueden hacer ellos. Y no deja de tener razón ahí en ese comunicado. A mí me parece, y estoy de acuerdo con vos, la directiva de Tigres en estos momentos ha quedado muy mal parada. Muy, muy mal parada. Esa es la realidad. Sí, 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 esa es la realidad. Ellos tienen que dar la cara y aclarar, esclarecer toda esta situación por el bien del fútbol mexicano. Porque hay muchas cosas negativas en el fútbol mexicano, hay otras tantas positivas, pero este tipo de historias no suman. Y si desde afuera observas lo que es la liga mexicana, pues cada vez la ves más por debajo en cuanto a resultados, en cuanto a chismes, en cuanto a situaciones que se dan alrededor de una de las ligas que desde mi perspectiva es de las más competitivas del continente americano, bueno, lo que se da hacia afuera o lo que se escucha hacia afuera, pues no es nada positivo, ¿no? Insisto, desde los resultados en la cancha, a nivel selección, a nivel clubes, y ahora, bueno, este tipo de telenovelas. Sí, y eso es porque es una telenovela policía, calla, ¿eh? Con eso, con eso, con eso, con eso. Ya es de policías y de todo, ¿eh? De jueces y todo. Bueno, Mariano, estamos en contacto, siempre es un gusto compartir. Abrazo. Fuerte abrazo, Mauricio. Fuerte abrazo, Felipe. Siempre un placer estar con ustedes. Gracias, Mariano Trujillo, desde Austin. Allí jugará hoy Monterrey. Ya, como hemos dicho, vienen los, vienen los pesos pesados, ¿eh? Ya vienen, entran en juego. Las chivas no, entonces, no es peso pesado. Las chivas. ¿Perdón? Las chivas no son peso pesado. Es que, lo que, no, pero es que me voy con... Mira, sos bárbaro vos. No, no, no. Ya estuvo. Quizás el palito. No, ya, ya estuvo. Ya me tiraste, me tiraste por el barranco, como dicen. El palito. Bueno, bueno, estoy de acuerdo con lo que mencionaba Mariano. Cuando hablas de los favoritos, vas con Monterrey y Tigres, definitivamente, porque su actualidad, lo más reciente, creo que es mejor, llegan mejor, están más consolidados. Y ni hablar de América, que evidentemente es favorito, y Cruz Azul con un gran torneo. Vos ya lo dijiste, es tu... Sí, no, es tu gallo tapado, Cruz Azul. El Cruz Azul. Ahora, lo de Tigres, que, bueno, los acusó hasta de hipócritas, Siboldi, la directiva de Tigres. Tienen que mejorar mucho en esa parte institucional. Eso habla muy mal, ¿eh? Si la cabeza está muy mal, el resto, ¿cómo andará? Esa es una novela a la que le vamos a dar seguimiento. Te seguro de eso. Vamos a la pausa. No nos cambia. Cuando regresemos, goles en el fútbol argentino. La octava fecha que continuó su disputa. Y también hablaremos de Copa Ecuatoriana. Ya retornamos. Seguimos y seguimos con más a través de la señal de Fox Deportes. Esto es Gol por Gol América, edición de martes. Momento de ver lo que pasa al sur del continente. La tierra de los campeones del mundo. Celebrando la jornada 8 del fútbol argentino. Así que, de una vez, vamos con los goles, con la pasión, con los encuentros. Barraca central. Enfrentaba Atlético Tucumán en casa. La maniobra sobre el costado derecho. Ay, no alcanza a despejar el defensor. Atentos con el centro. No. Agarró. Sí. No. Sí. No, pero es que no. Clarísimo, Felipe. ¿Cómo te vas a equivocar así, muchacho? No, no. Clarísimo. Ah, vos estás con el defensor. Sí, no, el defensor. No. No, no. Iba a reañar al árbitro. ¿De quién fue el gol? Miguel Rodríguez, al minuto 5 de penal. Qué bonita la maniobra. Atención, que quería más Tucumán. Sobre el costado izquierdo, la subida. Se va replegando, Barracas. No alcanza a cubrir el espacio. Y aparece y enloquece Chino Perucci. 90 minutos, 2 a 0. Vamos ahora al campo de defensa y justicia. Recibiendo a Platense. Primeras acciones del duelo. Buscando desde la derecha el servicio. Control. Qué buen cambio hacia la izquierda. Vamos al área. En dónde puso la pelota. En dónde dejó la pelota a Mateo Pelegrino. En 34 minutos estaba ganando Platense. Miren ustedes, a dónde la dejó ahí. Literalmente la clavó en la portería. No, era difícil de ver ese gol. Y atentos que buscaban más. Y otra vez. Mateo, Mateo, encendido. Mateo Pelegrino. 53 minutos. Y el 2 a 0. Aguantó todo tipo de agarrón. Lo sujetaron entre dos. Y ni así lograron detener a Mateo Pelegrino. Vamos ahora al 70. Centro al área. Platense estaba realmente desatado. Control y golazo. Oh, qué golazo de Guido Mainero. 70 minutos. Qué problema Mateo Pelegrino. Además desacomodó a toda la defensa para el tercer tanto del partido en favor de Platense. Y aquí el descuento anotado por Abiel Osorio en 77. Lo ganó Platense 3-1. Ahora vamos con Central Córdoba, Vélez Arsfield. Así es, damas y caballeros. El ingreso de los equipos. El siempre caluroso saludo entre los entrenadores. Hasta que arrancan las hostilidades deportivas. Vea usted. Salían de... Ay, ay, ay. Ay, no, no, no. No, 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 no. Brian Romero. El regalo del defensor. Tremendo 1-0 para Abel Osorio. Es que... Te equivocas y lo vas a pagar caro. Lo fue a ver la novia. No, no. Se puso nervioso. Esas cosas solo pasan cuando te va a ver jugar la novia. Ah, tranquilo. La quiso hacer sin ver. Pero muy atento Brian Romero. Como debe ser siempre un atacante. Y luego... Esta entrada fuerte. Una segunda amarilla. Vamos a verla. Uf, caray, sí. Sí, sí, sí. Varios ángulos. Y el juez estaba muy bien ubicado. Y vamos con esta ofensiva. Atención que va buscando Vélez. La maniobra sobre la izquierda. El pase de la muerte. ¿Y quién lo cierra? ¿Quién lo cierra? El arquero no aparece. Muy bien en la maniobra. Para la asistencia. Hacia Francisco Pizzini. Que a la minuto 72. Hizo el 2 por 0. Muy bien lo del último atacante. Parecía que iba a definir él. Pero dice, no. Mejor a mi compañero. Sí, sí. Muy, muy buena elección. Porque vio el panorama. Había mucha cobertura. Empezando por el arquero. Y eligió esto. Y después que viene. El toque. A lo profundo por parte de Pizzini. Vámonos ahora con Argentinos Juniors. Ante Lanús. Campo de Argentinos. Segunda amarilla para Maximiliano González de Lanús. Y se ve expulsado. A los 36 minutos Lanús se quedaba con uno menos. Ahí está tremenda entonces la entrada. Ya con uno menos Lanús. Se iba a hacer todo cuesta arriba. Y lo iba a hacer pagar a Argentinos. Antes esta jugada. Allá de arribar hubo un hombre en el área. Pero bueno, no importa. No importa porque el gol de Maximiliano Romero cuenta el 53. 1 a 0. Ahora Argentinos. Muy bueno el remate. En el palo más lejano. Además creo que había penal. Creo yo. Hacia adelante va Argentinos Juniors. Atención. El centro que va. No la dejan caer. Alan Rodríguez. 57 minutos. 2 a 0 para Argentinos Juniors. Muy buena jugada. Vean ustedes. De primera. Y después. Bien, bien. Definiendo con la zurda. Estamos ahora con el duelo entre Belgrano y Godoy Cruz. Campo de Belgrano. Se va a definir con solitario gol de Juan Barinaga. En 34 minutos. Vemos esta serie de toques. Parecía perderse la posibilidad. La recuperación. Derechaza. Y ahí está el gol de Juan Barinaga. Para que Belgrano le gane a Godoy Cruz. Espectacular. La maniobra. Muy buen juego asociativo. Sorteando marcas. Belgrano. Iván Barinaga. Al 34. Potente el remate. Rasante pero elegante. Un vacío para Belgrano. Vamos. Y así fue concluyendo esta octava fecha en el fútbol argentino. Con los resultados que hemos visto en estos resúmenes. Destacan el triunfo de River en la jornada como despedida a Martín de Michelis. El empate de Boca de visita. Pero atención que cuando nos vamos a la tabla. Y hay que darle seguimiento a Huracán. Porque está plantando batalla. Allí está. Aferrándose al liderato. Hay un duelo pendiente entre Boca y Unión. Y hay otro más también. Recordemos que partidos la semana anterior se habían suspendido. O pospuesto por actividad de clubes de Argentina en Sudamericana. Y si alguien busca a Boca Juniors. Está en la posición 19 de la tabla. Qué cosa, ¿no? Y el que está noveno ya sacó al entrenador. Pero el que va décimo noveno. Sí, tiene que apurar Boca. Tiene un juego pendiente todavía. Que puede sumar. River está a cinco puntos del primer puesto. Pero aquí la noticia es Huracán. Tiene el liderato con 18 puntos. Racing con 16. Talleres con 15. Vélez Instituto. Unión. Y el independiente Rivadavia. Además de Belgrano con 14. Está apretadita esta parte de la tabla del primero hasta el 12, digamos. Hay nada más dos juegos de distancia entre el primer lugar y el puesto número 12. Claro, falta más de la tabla. Pero aquí solo tienen derecho a subir los que andan, los que están ahí. O sea, Boca no. Abajo del 12 no tienen derecho a aparecer en tele. O sea que Boca no. No, por ahora no. Ya dijiste que está muy abajo. Ya lo mencionaste. Le faltan partidos igual a Boca Juniors. Así que a ver si recompone ya teniendo a sus figuras. Es que también, si arrancas torneo y no tenés a tus figuras, ¿qué vas a, qué esperas? Lo de Cavani con lesiones, etcétera. Pero bien, seguimos hablando de fútbol sudamericano, Mauricio. ¿A dónde nos vamos ahora? Yo digo que vayamos a Ecuador. Ajá. ¿Y qué pasa en Ecuador? El siempre pendiente. Juan Andrés Ponce nos tiene información desde allá. Parece que está por arrancar. No, ya arrancó. Ya arrancó. Ya arrancó. Ah, no me contaron. Bueno. Ya arrancó. No me enteré. No, la noticia no es solo que arrancó. Es que hay un ilustre que ya la pasó muy mal. Platicanos de la Copa Ecuador. Juan Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, hola. ¿Qué tal? Mauricio, Felipe. Como siempre, el gusto y el placer es mío. Así es, ya arrancó más o menos hace un mes la Copa Ecuador. Es la tercera edición que se va a jugar acá en Ecuador. Se había fundado en el 2018. 2019 fue su primera edición. La ganó Liga de Quito. En el año 2020, por pandemia y 2021, no se jugó. En el 2022, la ganó Independiente del Valle. En el 2023, no se jugó porque hubo desacuerdos entre los directivos. Y de hecho, este año tampoco se lo iba a jugar. Se avisó apenas hace dos meses que se iba a jugar la Copa Ecuador. Y recordemos que acá la Federación Ecuatoriana no es la que maneja el campeonato ecuatoriano, sino hace Liga Pro. Entonces, este campeonato es puro exclusivo de la Federación Ecuatoriana de Fútbol. Y ahorita, hace dos meses, dijo que el ganador de la Copa Ecuador va a tener un cupo a Copa Libertadores. Es decir, uno de Liga Pro va a tener que ya no poder ir a la Copa Libertadores al final del año. Poniendo todo esto en contexto y contando un poco cómo empieza, primero se juegan con los campeonatos, los campeones provinciales de cada provincia acá en el Ecuador. Juegan contra los 10 equipos de Serie B. O un partido único. El que hace de local es el equipo de menor rango en la categoría. De ahí avanzan recién a 16 daos de final, que es lo que ya se está jugando hoy. Todos esos ganadores ya entran recién a escena los equipos de Serie A, que son los que ya están jugando y son, obviamente, los partidos más atractivos. El día domingo, Independiente del Valle Juniors, o sea, la filial de Independiente del Valle, le ganó a Barcelona en este partido único y ya lo dejó afuera de Barcelona en 16 daos de final. Golpe fuertísimo para Barcelona, porque recordemos que viene eliminado de Copa Sudamericana, no ganó la primera etapa y hoy ya está eliminado de la Copa Ecuador. En un comienzo, Barcelona iba a jugar con suplentes, lo habían manifestado, que no le interesaba mucho esta Copa Ecuador, pero después de la eliminación de Copa Sudamericana, puso los titulares, pero Independiente del Valle Juniors, la filial que juega en Serie B, le ganó por 2 a 0, contundente, muy bien. Para mí hasta fue un paseo lo que hizo Independiente del Valle. Oye, increíble. ¿Y siempre a un solo partido? Siempre va a ser a un solo partido, siempre el de menor categoría es el que va a ir de local. Es decir, hoy en este caso, Serie B o los ganadores de provincia, que hay algunos, van a ser de local contra los equipos de Serie A. Oye, pues tremenda elección para el Barcelona. Es decir, iban con suplentes, pero decidieron, no, vámonos con el primer equipo. Y aún así no les alcanzó. ¿Haber existido con un grado de demasiado relajamiento al momento del partido? ¿Vieron de menos al rival? Es un poco complicado pensar eso, porque Independiente del Valle, por más de que sea su filial, juega en la Serie B. De hecho, hoy en día está segundo en la Serie B. No puede ascender, obviamente, el Independiente del Valle Juniors, por temas que no pueden tener dos equipos en la misma categoría. Pero es un equipo que juega muy bien, por más que esté en Serie B. De hecho, muchos jugadores que pasan por el filial, son los que son ascendidos al primer equipo. Y recordemos que Independiente tiene una de las mejores canteras, no solo de Ecuador, sino diría que de Sudamérica y por qué no del mundo. Trabajan muy bien el tema de las formativas y esos son los jugadores que le ganaron a Barcelona. Pero yo creo que sí existió un poco de relajamiento. No tomaron muy en serio, por lo menos de la boca para afuera, los directivos, porque hablaron mucho y menospreciaban mucho a la Copa de Ecuador previo a este partido, que no la querían jugar, que no podían todavía empezar, que iban a poner suplentes. Y pusieron un poco de trabas previo a este partido y al final acabó jugando con todo. Independiente del Valle Juniors, le acabó dando un paseo futbolístico a Barcelona. Juan Andrés, saludo. Primero, gracias por el paraguas. Lo de que no se iba a jugar la Copa de Ecuador. No me sacó el paraguas. Gracias. Primero eso. Segundo, es un mal endémico. Parece ser en Sudamérica lo de eliminar a Grandes en los 16avos de Copa, pero le toca a Liga Deportiva de Quito jugar contra Banana de Machala. ¿Qué esperar ese partido? ¿Se lo va a tomar en serio o no? Liga Deportiva de Quito. Sí, de hecho, el equipo, te digo, se llama Bonita Banana. Es un equipo que jugaba en los años 70, 80, en primera categoría. Desapareció en el año 87 y se refundó en el 2020. Y viene jugando los torneos de ascenso, es decir, la tercera categoría acá en Ecuador viene jugando ya algunos años. Viene peleando, de hecho, fue campeón provincial el año pasado y es por eso que fue esta Copa de Ecuador. De ahí, yo creo que es un partido igual complicado para Liga, porque es un equipo del que no lo tienes tan bien estudiado, no tienes mucho donde ver qué es lo que puede hacer y de paso va a jugar en una provincia que a Liga le cuesta bastante. Cada vez que Liga juega en Machala, le cuesta muchísimo jugar allá. De ahí, Liga tiene algunos jugadores lesionados después del partido de Copa Sudamericana, como es el caso de Choclo Quintero, de Jairón Charcopa y de algunos otros que todavía no se acaban de recuperar. Y recordemos que Liga, el lateral derecho suplente, o sea, el de José Quintero, fue vendido a Universidad Católica. La Liga no tiene reemplazo para José Quintero, es decir, hoy día Pablo Vitamina Sánchez va a tener que improvisar en la zona defensiva con un lateral derecho y no tomarse tanto a relajación, porque si no le puede acabar pasando lo de Barcelona. Y recordemos que igual, si algún equipo de Serie A gana la Copa de Ecuador, aparte del premio económico, clasifica a Copa Libertadores, que creo que no es menor cosa. Así que yo creo que tienen que empezar a tomárselo en serio, porque es un gran regalo a final del año clasificar a Copa Libertadores. No hay duda, ese es el premio principal, garantizarte un cupo en Libertadores. Claro, equipos como Barcelona, La Liga, a lo mejor lo consiguen de otra manera. No sé, pero en una de esas tropezás, no lo tenés, la Copa te da esa posibilidad. Y qué bien por los clubes de segunda, de tercera, en Ecuador, que están plantando batallas. Será interesante ese duelo entre Bonita Banana y la Liga Deportiva, contra un ilustre. Seguramente habrá tremenda fiesta en campo del Bonita Banana hoy. Sí, de hecho, los directivos de Bonita Banana dijeron que era el partido más importante de la historia de su club hoy día, contra la Liga de Quito. Yo creo que no es para menos. Va a visitarte un campeón de Libertadores, un campeón de Sudamericana, cosas que quizás hace unos años no lo podías ni imaginar. Y eso es lo bonito que te da la Copa Ecuador acá, que llega a lugares donde no hay fútbol profesional, porque se juega en Oriente, se juega en la sierra, en lugares donde no hay fútbol de Serie A ni Serie B, y lo mismo en la costa. Entonces, creo que eso es lo bonito. De ahí, obviamente, un poco negativo son las canchas que a veces estos equipos hacen de local. Son canchas que no están muy bien y cuesta bastante a los equipos de Serie A poder ir a jugar en esos lugares. Y esa es la ventaja que va a tener el equipo local. Ya lo veremos. Juan Andrés, siempre es un gusto. Gracias. El gusto es mío. Un abrazo a los dos. Chao, chao. Gracias, Juan Andrés Ponce, desde Ecuador. Nosotros a la pausa. Después de la pausa, actualizamos el fútbol de Costa Rica y también retomamos el tema de Copa Centroamericana que se inaugura justamente este día. Volvemos. Gracias por continuar con nosotros. Le hemos estado dando seguimiento a la tercera fecha del fútbol de Costa Rica que concluyó hasta la noche de anoche. Y hacía falta ver al Sporting, al equipo de Hernán Medford, que en las primeras dos jornadas había arrancado con triunfo. Uno de esos triunfos ante el Zapriza. Pues en el duelo de anoche, el Sporting le tocó visitar el campo del municipal Pérez Celedón. Y vamos a las acciones. El centro, el arquero de primera, no pudo con la segunda. El tanto que adelantaba la visita, el gol es de Justin Salinas. En 13 minutos lo ganaba el Sporting. Sí, había enviado muy bien el córner y en el contrarremate Justin Salinas aprovechando aquí salida del guardameta. Atentos, porque Pérez Celedón perdió la pelota y va hacia adelante. Sporting, atención con el cruce, muy bien. Recepción apunta ahí el depido. Ni modo. Anthony López es el autor del gol, sí, oficialmente, pero es claro que el defensor le cambia la trayectoria a la pelota. Sí, pero cuando los dioses del fútbol están de tu lado, vaya arranque para el Sporting. Tres jugados, tres ganados. Y miren ustedes, así se completó toda la fecha. La fecha tres. Triunfo de Guanacasteca ante Herediano. Raro. Triunfo de Cartaguinés ante Santos. Triunfo de Zapriza de Visita ante el Municipal Punta Arenas. San Carlos cayó en casa ante el Iberia. La Liga en casa ante Santa Ana, uno por uno. Mientras que Pérez Celedón ya vimos cómo cayó ante el Sporting. ¿Qué pasa con la tabla? Pues esto, que el Sporting FC es el dueño absoluto del liderato. Tiene nueve puntos de nueve posibles. Y cerquita tiene a Cartaguinés, a la Juelense con siete y Zapriza con seis. Los primeros cuatro en Costa Rica son los que clasifican a semifinales y luchan por el título. Solo los primeros cuatro lugares. Debe aprovechar Sporting, que van a llegar súper cansados a la Juelense, Zapriza y Herediano de la participación en Copa Centroamericana, el torneo de Copa y demás. Ah, buen punto. Puede ser Sporting. No tendrá el desgaste que está teniendo, aunque van a tener... Además de Asociación Deportiva Guanacasteca, que está jugando. Así es, también. Tiene... Costa Rica logró cuatro cupos, al igual que el anterior, porque a los finalistas se les hacía un cupo más. Es decir, la final fue Real Esteli contra la Juelense. Automáticamente, Nicaragua ganó un cupo más. Ajá. Y Costa Rica mantuvo los cuatro que ya tenía. Muy bien. Y Honduras, de cuatro, pasó a tres. ¿Por qué? Porque no llegó a la final. Ah. Porque los cupos son tres para países como Honduras, Costa Rica, son tres. Pero si llegas a la final, te dan uno más. Bueno. En Nicaragua eran dos, llegó a la final, le dieron uno más. Bueno, a ver si es que no le fue muy bien ni a Olancho, ni a la Olimpia, que se quedaron en primer. No llegaron a la final, ya para no me contar. peor. Bueno, y el Motagua, que incluso perdió el boleto a Conca Champions, dos veces. Dos veces, primero contra el Kadi, después contra el Zaprizo. No, qué bárbaro. Hay que llegar por lo menos a la final. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué pasa en esta edición de Copa Centroamericana. Por cierto, hablando de clubes de Costa Rica, el herediano debuta hoy en casa, jugará frente al Tauro en el Estadio Nacional. Será el partido. El paté Centeno, Walter Centeno, es el técnico y habló de cara al duelo. Veamos. Muy contento de volver a poder dirigir un partido internacional. Sé que del olito que es este torneo de CONCACAF me tocó vivirlo anteriormente y lo he disfrutado mucho y sé lo competitivo que es. Y también recordar que el herediano fue el único equipo el año pasado que llegó casi a instancias finales. Yo creo que ha tocado la puerta, le ha ido bien. Y ahora enfrentamos nuestro primer partido aquí contra un equipo de Panamá. Los equipos de Panamá han evolucionado bien, han sido constantes en la evolución. Y para nosotros es primordial ganar mañana. Vamos a hacer todo lo humanamente posible y futbolísticamente para tratar de empezar con el pie derecho, hacer valer el factor casa y vamos a ver qué va a pasar mañana. Pero sí contento de volver a estas instancias de CONCACAF. Bueno, creo que la base la hemos mantenido. Ha habido algún de otro descanso, pero creo que el herediano ha tenido una base desde el torneo de copa. Entonces, hemos hecho algunos retoques de acuerdo al kilometraje que han hecho algunos. Pero lo más importante es que la estructura está, la esencia de lo que queremos y creo que eso nos va a cambiar mucho. Pues ya vamos a ir planificando este seguimiento de la Copa Centroamericana asigna cupos para la Champions de CONCACAF que se va a disputar el próximo año y esta es apenas su segunda edición. Este es un formato que la CONCACAF ha estado cambiando mucho. La Liga CONCACAF se sostuvo durante seis, siete temporadas. Este creo que revive la era de los torneos meramente centroamericanos que tuvieron mucho éxito. Sí, en la etapa de la UNCAF. Así es. Es volver un poco a esa época y con esto también se evitan viajes demasiado extensos porque en el formato de Liga CONCACAF anterior había clubes canadienses y había equipos caribeños. Entonces, los desplazamientos eran sumamente complejos. En este esquema, el Caribe se elimina con su torneo también regional, Centroamérica con su torneo regional y al, digo, evitar esos viajes extendidos, creo que le das un poco más de calidad al torneo. Y preguntarle a la Olimpia si no es que te quedan cosas a veces en los viajes como cuando saludó a un vicepresidente. Ay, Dios mío, tenías que volver a traer eso. Y una cosa, quiero recordar esas cosas, hombre. A veces se te quedan inocentadas, algunas cosas muy concafquianas, pero una cosa, yo respeto a Diariangén y a Altauro y lo mismo, pero no pueden zafarse de la obligación Herediano y Motagua de pasar de grupo. No, estamos de acuerdo. No pueden zafarse de la obligación. Estamos de acuerdo. Muchos respetos en la previa, tararán, que cómo han crecido los demás. No, no, pero Herediano y Motagua obligados a avanzar de grupo. El discurso para la conferencia está bueno, ¿eh? Está bien. El respeto, indudablemente, el respeto debe existir, pero en el campo no, no. Tiene que imponer lo que la historia dice y la historia dice que Motagua y Herediano son más que Diariangén y Tauro, respectivamente. La historia, pero hay que hacerla valer en el verde césped. Mañana le vamos a contar sobre lo que suceda en los partidos que marca el arranque este día, porque también habrá debut de club guatemalteco que es antigua. Lo hará contra el equipo de La Yola. También le contaremos sobre eso. Por ahora, pausa. No nos cambien. Tenemos un poco más aquí en Gol por Gol América. Seguimos con más de Gol por Gol América a través de la señal de Fox Deportes. A lo largo del programa les estuvimos platicando cómo iban quedando los partidos en París 20-24. Bueno, le confirmo. Argentina le ganó 2-0 a Ucrania. Goles de Tiago Almada y del Diablito Echeverry. ¿Qué significa esto, Mauricio? Que como Francia le está ganando en este momento 1-0 a Nueva Zelanda y asegurando por puntos y distancia de goles el liderato del grupo A, significa que en los cuartos de final a falta de 45 minutos tenemos un Argentina contra Francia en los Juegos Olímpicos de fútbol. Eso con una de las llaves. Lindo partido. No, no. Todo lo contrario. Lindo partido. Claro. Todo lo contrario. Bueno, lo que estamos viendo en pantalla, Nueva Zelanda está cayendo 1-0 ante Francia. Estados Unidos le está ganando 2-0 a Guinea y los partidos que ya concluyeron. Marruecos le ganó 3-0 a Irak y Argentina 2-0 a Ucrania. Lo que nos deja entonces el cruce entre Marruecos, Marruecos, sí, el que le anularon el gol cuatro horas después, ese Marruecos va a jugar contra los Estados Unidos que tiene mucho jugador del ascenso italiano, Tanner Tess, Vanayaluc Abusio, mucho jugador joven de los Estados Unidos, contra Marruecos y Francia-Argentina. Así está, sí, se ve difícil que Francia no vaya a terminar en primer lugar de su grupo y Argentina ya terminó en segundo lugar de su grupo. Se quedó un gol. Y se quedó un gol y no sé qué tanto estaban buscando evitar a Francia, pero... No. Pero... No. Pero... No. Van a jugar. Van a jugar, van a jugar. Qué desastre. Más tarde, más tarde también el grupo D tendrá acción Israel contra Japón y Paraguay frente a Mali. Y otro resultado que ya se dieron, República Dominicana empató a uno ante Uzbekistán y la selección de Egipto. Sorprendió derrotando a España y mandándola al segundo lugar del grupo C. Para que se cruce con Japón. Muy posiblemente. Exactamente. Muy posiblemente. Será Japón. Y sigo destacando la actuación de esta generación de República Dominicana. Esta fue la escuadra que disputó el premundial que se disputó en Honduras. en ese premundial se asignaron de manera conjunta pase al mundial de la categoría mundial juvenil, mundial sub-20 y pase a los olímpicos. Y los dominicanos fueron una de las dos selecciones que lograron pase a los olímpicos junto a Estados Unidos. Eso no se había visto que en un premundial sub-20 se asignaran esos cupos. Pero por tema de espacio y por efecto COVID la CONCACAF decidió juntarlos. Esta selección dominicana tuvo una actuación decente en el mundial de Argentina pero ya llegando a los Juegos Olímpicos la verdad es que muy bien. Dos empates la única derrota fue contra España que es de las favoritas para ganar medalla de oro. Y la otra es Japón que lleva puro sub-23 pero qué talento el que lleva Japón hay que tener mucho ojo con ese seleccionado japonés. Ante España será en los cuartos de final seguramente si no pues ya viene y me reclama y me dice casi seguro que bueno pasan unas cosas en 45 minutos si no pregúntenle a Argentina que por un gol anulado cuatro horas después se tiene que medir a Francia en cuartos de final. Ok estamos de acuerdo que según la tecnología el gol no debió subir al marcador en eso no hay reclamo el reclamo ha surgido por la forma en que se manejó de extenderlo tanto tiempo para devolverlos al campo y definir que continuara el partido pero bueno eso ya es historia ya estuvo ya pasó lo que cuente lo que viene y Argentina ganó dos partidos y ahora si quiere medalla de oro tiene que ganarle a Francia a Francia ya en este momento la afición francesa ensaya a los civiles tiene derecho por supuesto porque no tiene derecho otra vez tiene derecho esta va a ser la hecatombe todo lo que se vería calentando pura silbatina no pasa nada es parte del fútbol no dramatice todos jóvenes de ahora se ponen muy dramáticos el otro día petardo le tiraron a Argentina bueno pero eso fue los marroquíes que estaban ahí haciendo relajo bueno los marroquíes ok antes de despedirnos les recordamos partidos de la Leagues Cup segunda fecha parece enorme afición mexicana que nos ve allá en los Estados Unidos hoy salta al campo el Atlético San Luis ante Montreal también debuta Pachuca ante New York Red Bulls debut de Monterrey frente a Austin y Minnesota United se enfrenta Necaxa van más clubes mexicanos apareciendo en la Leagues Cup así es Los Ángeles FC tendrá su segundo partido ante Vancouver White Cup Charlotte ante Cruz Azul ahora sí la Liga MX bien representada con el Cruz Azul Santos ante DC United vamos a ver si pueden jugar a Anthony Lozano Nashville frente a Mazatlán Tigres contra Puebla y Cincinnati frente a Querétaro que vamos a ver si tal vez cambiando contra equipos de otra liga pues ya puede ganar un partido bueno no hizo un mal partido en su presentación lo termina cediendo en penales pero perdió pero sí perdió sumó un punto pero se perdió este infratable este muchacho vámonos mejor hombre ya terminamos nos vamos a descansar nos vamos nos vemos en la próxima gracias para ver más suscríbete al canal de Fox Deportes en YouTube de Fox Deportes de Fox Deportes de Fox Deportes de Fox Deportes de Fox Deportes